hola chicos espero estén muy bien bueno para el día de hoy en nuestra clase de formación cívica y ética vamos a empezar a trabajar un tema nuevo ok de alguna manera ya lo trabajamos o lo platicamos en ciencias naturales ya que bueno empezamos a ver los cambios que ustedes van a empezar a tener y bueno el tema en cuanto a formación son cambios en nuestro cuerpo y en nuestra imagen ok así como en la imagen les muestro bueno se podría decir que nosotros como seres humanos también llevamos un proceso de cambio ok poco a poco vamos este creciendo vamos cambiando vamos teniendo características diferentes emociones diferentes en cada una etapa de las que vamos viviendo ok bien pero qué son dice todas las personas vivimos una etapa o proceso de cambio a lo largo de nuestras vidas dichos cambios los podemos notar principalmente en nuestro cuerpo y en nuestras emociones ok nosotros pues bueno vamos experimentando viviendo en cada una de las etapas desde la niñez infancia pubertad adolescencia ya las trabajamos en cada una pues se van viviendo cambios se van viviendo nuevas experiencias vamos cambiando en nuestra forma de ser en nuestra apariencia de nuestros gustos nuestras necesidades etcétera ok bueno pues los principales cambios como ya lo mencioné son físicos ok porque pues porque vamos creciendo la ropa a lo mejor ya no nos queda van a empezar a tener cambios por ejemplo acné vello axilar por ejemplo ya también se los había mencionado van a empezar con esta cuestión de las preguntas se van a estar cuestionando constantemente de muchas cosas que les van a pasar ustedes van a determinar también cómo los hacen sentir estos cambios si se siente bien si les gusta si no les gusta si a lo mejor quisieran seguir siendo siempre niños que eso es imposible pero yo se los he dicho no aunque seamos adultos y vayamos creciendo no olvidemos esa parte bonita de ser niño de ser niña ok y pues bueno también en cuanto a en cuanto perdón a nuestras emociones el día de ayer recuerden que en socio emocional trabajamos precisamente nuestros monstruos nuestras máscaras que utilizamos pues constantemente no de acuerdo a la situación que estemos viviendo y a la emoción que estemos sintiendo ustedes van a empezar a sentirse pues también de diferente manera se van a sentir a lo mejor hasta cierto punto incomprendidos van a a querer preguntarse bueno por qué me está sucediendo esto si antes yo no lo sentía y de igual manera van a ustedes a decidir si bueno estos cambios les agradan ok y bueno todo esto es parte de lo que llamamos pubertad lo la cual es la la puerta a la próxima adolescencia que ustedes están por vivir próximamente ok bueno se van a desarrollar emocionalmente ajá qué quiere decir esto van a empezar también a lidiar con sus emociones las van a empezar a comprender al principio les va a costar mucho trabajo y aún así cuando se crece aún a aún hay personas a las que nos cuesta un poco de trabajo todavía como definir o saber qué es lo que estoy sintiendo o por qué lo estoy sintiendo pues bueno van a también a ustedes a determinar qué cosas pueden poner en riesgo su persona su dignidad pero bueno eso poco a poco lo vamos a ir trabajando ok ahorita como actividad lo que les voy a pedir son dos collage ok y se realiza dos collage con recortes de revista o periódico que tengas en casa si deseas y puedes imprimir las imágenes adelante no hay problema en estos collage debes de representar esas cosas que te identificaban cuando eras niño o niña ajá y en el segundo esas cosas que actualmente comienzan a llamar tu atención por ejemplo la música un deporte la forma de vestir etc pero también deben incluir aspectos físicos ajá y emocionales por ejemplo si antes cuando eran más niños no se tenían más paciencia o se enojaban menos y actualmente a lo mejor su carácter ha cambiado se enojan un poquito más ya no tienen la misma paciencia de antes no sé ustedes se tienen que empezar a conocer y determinar estas cosas ok al terminar van a analizar esos collage vale los van a analizar y van a escribir en medio media cuartilla van a escribir cómo se sienten con estos cambios que están empezando a vivir les gustan porque no les gustan porque les digo deben de ser cambios este tanto de gustos pero también en cuanto al físico y también aspectos emocionales vale entonces de igual manera espero sus evidencias en el correo y que tengan muy bonita tarde gracias